hola chavales aquí está cierto que hice comentando estoy con el vídeo de 2k15 si me flipa lo siento perdón por no haber subido el audio antes en el micro en el de asasins pero bueno bueno johnson a blog lesnar generación y nada apetecía vamos a ver las entradas sólo ha hecho así no me interesa un pedido me estoy diciendo que estaba haciendo el personaje el momento y la parte de la gente y y y de encima 15 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 20 15 15 en la parte de abajo vamos a darle como es este problema y va a ser una esquina con clavadito y si no hay de los que no se parecen bueno, no se me refieren todo todo todo, pero bueno está muy bien eso muy guapo, muy guapo que te voy a dar de hostias te vas a cagar y encima no he puesto el conleta para ver cuánto llevo de vida es que ay, guardi, el cincollas ya, mi silla, mi parte ahí, sin papi lo ves este juego no es normal, la dificultad o sea, no me lo ha cambiado ni la cabeza ni nada me cago un hito intenta hacer algún movimiento extremo para ganar para hacer la gracia es una de las que más que más me gusta por eso va a ser el primer momento básicamente si se usa la voz y cagos es cuando habla, cabrón va a pular y se levanta encima ni llega, así es que me cago un hito ¿de la espalda o de la cara? es lo que no se va a ningún hito ¿tá qué? ¿de la espalda o de la cara? ¿tá qué? ¿de la espalda o de la cara? es lo que no se dan ni un hito vale pim pam no me hace que tenemos el combate a la vez pues para rentar no sé qué tiempo voy a decir así esto lo hago yo ver los otros y claro yo creo que si no un momento extremo así super que no se haya visto nunca no se puede ya donde vas tu pipi quita quita vale montamos la mesa dale que si hombre dale que si a ver si sale todo bien no lo suba baja estáis de testigos al logro en el book estáis de testigos chavales mira el chavio me ha pasado en el vídeo por si lo ves y si no te olvides que lo veas donde está la fantasma donde está la mesa me ha pasado en el vídeo por si lo veas la mesa me acabo en todo el juego de la mesa cariño es un monta 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 o y a ver si cae el gano no que dices que no han tan jugado chaval que dices si si al igual que no y sabe? pero si el ajuste de puntos si que podría dárselo encima a ver si lo que puedo ver chavales vamos allá vamos vamos hay que ir encima hay que ir encima y así y si no está pillando pero si le puedo hacer ajuste de cuentas aquí vamos levanta a ver, vamos allá ¡Holch! ¿Qué dices, tío? ¿Qué mierda? ¿Qué cuentas, men? Voy a ver si va a poder operar con un simple suplex, men Qué pena que tengo, men Y lo grabando y salgo ¿Qué es Files? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me gusta que acaban de fin porque no tengo el campeón Votro campeador, vamos con el tema de la play Bueno, si ganamos, si Bam Bueno No estamos en el combate y dominando Para variar Si no me ha tocado ¡Si! ¡La foto! Bueno, bueno, chavales Espero que nos ha bajado súper limpia chavales, darle like y suscribiros como siempre y hasta el próximo vídeo